A través de su cuenta de Twitter el actor mexicano, Diego Luna fijó su postura sobre el trato que el gobierno mexicano le ha dado a la caravana migrante de Honduras. Luna manifestó que en un país que ha orillado a miles de mexicanos a migrar a Estados Unidos, no puede dar la espalda a quienes buscan una vida mejor, y dijo que el gobierno de Peña Nieto no lo representa. Esto luego de que se difundieran imágenes y videos en los que la Policía Federal intentó impedir la entrada de la caravana migrante hondureña a territorio mexicano el pasado viernes. La organización Pie de Página reportó que elementos rociaron con gas lacrimógeno a quienes entraron a México, y fotografías de medios mostraron el enfrentamiento que dejó varios heridos. Posterior a ello, el gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, expresó que México no permitirá la entrada de migrantes de manera violenta e irregular, sin embargo un contingente logró pasar la frontera y otro más regresó a su país. En tanto Gael García se mostró en contra de la xenofobia, y la discriminación a los miles de hondureños de la caravana migrante que están en México, y marchan rumbo a la frontera norte con Estados Unidos. No hay lugar para la xenofobia, no hay lugar para el racismo y el clasismo en este sentido, alguien en esa postura no se va a entrar en la discusión, advirtió García Bernal en el Festival Internacional de Cine de Morelia, oeste de México. Durante la presentación a medios de su película Museo, García Bernal dijo estar a favor de que los migrantes centroamericanos tengan acceso a visas de trabajo o de tránsito para entrar a México en su cruce hacia Estados Unidos. El actor de la premiada serie Mozartín de Yangel afirmó que ofrecerle a los migrantes estas visas evitaría su criminalización, y los peligros que afrontan en su paso por territorio mexicano. Se viene pidiendo hace, muchos años una visa de trabajo, una visa transitoria para que puedan cruzar por México, y que en algún momento se puedan quedar si encuentran una vida aquí, dijo García Bernal ante medios de comunicación. Hasta este domingo, autoridades mexicanas han ofrecido a los migrantes el acompañamiento para su seguridad de albergues. Gracias por ver el video.